¿Qué es el conflicto? No lo quería llevar a cabo, con la salvedad de que ahora, en el mes de octubre, nos sorprende la DGT con un escrito, un documento público firmado por su director general de puño y letra, diciendo que no tenían competencias para poder firmar el acuerdo 2015. Claro, sabéis que esto en la función pública tiene un nombre, y jurídicamente tiene un nombre. Bueno, pues entonces estamos esperando a ver que nos digan, en la parte del acuerdo que habla del cumplimiento específico, que es una de las cosas que han incumplido, que nos diga, porque el compromiso era que iban a intentar, hasta que se consiguiese, que no durante un tiempo, no iban a intentar durante unos meses, sino hasta que se consiguiese que este complemento específico tuviese lugar y se diese al colectivo, pues estamos esperando a ver que nos digan qué gestiones han hecho, qué documentos han presentado a CECIR, que es el órgano que al final tiene que decidir, que les ha contestado CECIR, que ellos han vuelto a enviar, porque como firmaron, que harían todo lo que tenían que hacer hasta que esto se consiguiese, pues ver todo ese proceso. Cuando tengamos esta documentación, pues veremos a ver qué herramientas legales podemos usar, dado que si se comprometieron a eso y no lo cumplieron, y ahora dicen que no tienen competencias para haber firmado lo que firmaron, pues a ver qué es lo que pasa. Situación actual, seguimos con importantes paros en todo el Estado, ya que en Cataluña, que es el ámbito nuestro de actuación como UGT de Cataluña, pues entre el 80 y 85%, después estamos de vaga desde el 2 de junio, y seguimos en el mes de noviembre convocando lunes, martes y miércoles de todo el mes de noviembre. Sí, ¿de acuerdo? Entonces esto los compañeros lo han decidido así y demás. El día 14 de este mes, de noviembre, tenemos convocado una concentración en las puertas de las Jefaturas Provinciales de Tráfico de todo el Estado, y también aquí en la Campana, en Barcelona, y estamos haciendo el llamamiento para que compañeros de otras jefaturas de toda Cataluña acudan a esta llamada y nos apoyen como apoyaron la última vez que estuvimos en concentración, ¿no? Y bueno, pues seguir reivindicando esto y que la DGT se explique. A nivel parlamentario, apoyos que tenemos es de todos los grupos parlamentarios, Partido Socialista, Podemos, Ciudadanos, incluso con propuestas no de ley en el Parlamento Español, excepto el Partido Popular, y bueno, y esperan a ver si todo el mundo lo tiene claro, ellos lo tienen claro, además, por parte del PP, que ya sabéis que el director general dijo en rueda de prensa que era justo y que lo veía normal, que se prometió, que se firmó y tal, pues bueno, no entendemos el por qué estamos a estas alturas, perjudicando a personas que no tienen por qué estar perjudicadas dentro de la ciudadanía, y bueno, pues saber que cuando la DGT se sienta y se pone a hablar del tema que nos prometió. Gracias.